Chicos hoy vamos a jugar aventuras de Yoshi, vamos a jugar este y ver Si puedo grabar como 3, puedo grabar 3 mom, si puedo grabar 3 Y aquí vamos a jugar Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Si quieren ver otro video. dale un like. dale un like y suscríbete a mi canal. dale un like.